bien hola gente como estan? Mago Maguito Mi DJ de acá de Braille bueno esta tarde, medio día tarde de acá en finca de Don Pancho, año 2022 trabajan che, eh? bueno gente voy a explicar un cachito ahí hoy estoy trabajando únicamente con un solo monitor allá y bueno, un buen potenciado, si? y bueno, veo lo que traje hoy algo chiquitito, tratan de armar el escenario porque eso de las 19 horas viene un sonido más grande donde va a haber grupo, todo acá así que bueno, ahora va a haber feria y todo pero no ha venido nadie, todavía se están preparando son las 10 de la mañana creo, si no me equivoco y esto comienza a las 14 horas pero nos andamos avientando con música y bueno, va el partido, hace mucha cosa un evento del día del trabajador y más tarde, bueno, una peña con grupo de todo acá con clor y con cumbia de todo así que gente, hoy comenzando acá con esto un pequeño sollo que traje, eh? les voy a explicar acá les voy a explicar acá yo tengo el potenciado ahí está el potenciado donde ahí, bueno yo laburo un volumen de no... de no al... al 100% para que acá de esto no me piden... no me... no me ponen rojo, rojo porque si no... si no tiene... 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 tiene riesgo de por ahí quizá... eh... dañarse... ah... dañarse el paladito potenciado, eh? ahora bueno, me está llegando ahora más equipo eh... grave de 18 y también otro monitor pero ya sería el... el pasivo este es el activo ese es el activo que está allá y va a llegar el pasivo bueno gente de acá, bueno traje esto únicamente traje el rack acá, bueno para apoyar tipo mesa eh... el próximo fin de semana tengo también otro evento donde voy a presentar un poquito más al equipo más grandecito y ya próximamente van a estar viendo el sonido del DJ renovado totalmente renovado año 2022 muchísimas gracias ahí ya se están preparando a ver la mujer ahí la... quien fueron que la contrató una organización de mujer que organizan para festejar sus días el Día del Trabajador así que bueno así que bueno felicidad a todo esto es Mago Maguito Mix DJ de Guadalizante Argentina suscríbanse a mi canal che de YouTube denme gusta comenten y compartan esto es el sonido humilde de Mago Maguito Mix DJ no se llaman no se llaman no se llaman